Hola mi querida comunidad verde, qué gusto, qué placer y qué alegría volvernos a encontrar a través de este canal y en esta ocasión vine específicamente a un vivero que tiene como una historia muy especial en área verde porque fue el primer vivero que visité cuando comenzó todo este cuento y cuando estábamos en la cuarentena y todo eso ya yo les conté un poco la historia en el video de un K, así que si no lo han visto vayan a verlo porque está muy interesante toda la historia y bueno vine específicamente a buscar helechos porque quiero hacer como dos semanitas así muy especiales de puros videos respecto a helechos aprovechando que tengo una gran cantidad, así que voy a estar haciéndoles un recorrido y voy a ver qué compro y bueno, acompáñenme bueno mi querida comunidad verde la verdad es que me emociona muchísimo poder traerlos a este recorrido porque de verdad que este vivero representa mucho para la historia de área verde es el primer vivero de hecho que en toda mi vida había pisado y es que lo que yo no les conté en el video de un K, es que cuando comenzó área comenzó renovándose el espacio del patio de esta casa pero eso se hizo con las plantitas que ya se encontraban aquí, así que aún recuerdo ese momento en que pisé por primera vez este lugar que de hecho con tantas restricciones que teníamos en ese momento por la cuarentena casi no podemos entrar y bueno, miren por aquí estos lindos helechos, este me encanta aunque me parece que es uno de esos helechos que aunque su hoja es hermosa es bastante dedicado pero bueno, algo que me gusta de estos helechitos que están por aquí es el tamaño porque son pequeños y fáciles de conseguir además si eres como yo que ya tienes una colección de un número grandecito de helechos pues estas plantas crecen mucho y esta opción de tenerlas pequeñitas para poder agrandar tu colección es lo mejor y bueno, por ahí encontré algunos helechitos que no podía dejar de llevarme porque no los tenía cuéntenme, les gustaría que haga un video mostrando las compras que he hecho de helechos últimamente porque me lo he pasado buscando de vivero en vivero y por aquí una de mis frustraciones las peperomias y las begonias estas begonias tenían unas flores increíbles de verdad, una flor muy llamativa, de unos colores vivos, muy bellos pues es que de verdad, estas begonias de flores son una hermosura y por el otro lado también habían unas begonias de estas que son llamadas begonias de hojas porque su atractivo es ese, el follaje y bueno, yo feliz y encantado viendo todos estos colores las diferentes formas y las diferentes opciones que tenemos para embellecer nuestro jardín vean, vean el espiral que tanto me gusta en los helechos de verdad que me parece una cosa increíble de ver como se abren estas lindas hojas por aquí habían otras variedades de helechos pero ya muchos de estos los tengo por no decir todos oigan y algo que encontré me llamó mucho la atención me pareció muy interesante fueron estos arreglos por así decirlo pues vienen en una matera tres tipos de plantas viene esta cheflera, el filodendron y esta plantita que parece como un bambú como una dracena pero creo que se llama carex y por acá están estos filodendros muy bellos este creo que es un congo rojo una hoja increíble pero lo más, más increíble fueron estos potus en joy porque de verdad que yo nunca había visto unas hojas tan grandes por lo general el potus en joy siempre lo venden con hojas pequeñas pero este tenía unas hojas que de verdad me impresionaron estaban bastante grandes se ve que cuando las estaban cultivando estaban logrando botar sus raíces muy contentas y a que no adivinan obviamente no podía dejar de comprar una de estas es que de verdad vean las hojas eran bastante grandes a lo que uno siempre encuentra y bueno espero que donde la vaya a colocar siga creciendo muy bella algo que también disfruto ver en este vivero es que como las plantas se encuentran en estas mesas exhibidas uno puede notar ese montón de flores muy fácilmente por aquí están estas otras begonias que llaman begonia conchita que también tienen una flor muy linda no es tan atractiva como la otra que les mostré antes pero miren qué belleza estas plantas también son muy lindas no sé cuándo comenzaré de verdad con la colección de begonias porque son plantas que me gustan mucho pero hasta el momento cuando tuve no se me dieron así que aún tengo el temor de tener nuevamente estas plantas y pasamos por aquí por donde están estos plumones y vean llegamos a las begonias rex que son estas begonias conocidas por su atractiva hoja miren estaban estas como hojas punteadas otras con unos colores muy bellos pero había también otra en forma de espiral mejor dicho una gran variedad que uno tiene aquí para escoger la que más adapte a nuestros gustos y bueno si estamos hablando de flores no puedo dejar pasar la oportunidad de mostrarles la gran variedad que siempre encuentro aquí de caranchoes estos caranchoes de verdad que son una cosa re loca no sé ni cómo llamarlos porque siempre tienen unas flores muy bellas aquí me he dado cuenta siempre de que hay una gran variedad de flores en este tipo de plantas y cuando les hablo de gran variedad de flores no solamente me refiero al color de la flor sino a la forma y vean estoy por aquí en la parte de las aromáticas cuéntenme yo quiero saber si ustedes tienen huerta en casa si les gusta toda esta temática de las huertas urbanas ¿por qué? porque quiero comenzar también una sección donde hablemos de este tipo de plantas y es que hay muchas cosas que podemos reciclar desde nuestras cocinas y aprovechar para tener nuestra propia huerta así que déjenme saber por aquí en los comentarios si les interesa esta temática mientras llegamos a otra sección donde hay cactus y suculentas había muchos cactus que me llamaron la atención y que dije quiero este para mi colección pero la verdad no los compro todavía porque no tengo un espacio donde tenerlos si bien ya tengo esta jardinera con los cactus grandes para los cactus pequeños necesitarían estar de pronto exhibidos en un lugar donde tengan sus condiciones óptimas para crecer y desarrollarse plenamente y viendo estos coquedamas y bonsais me voy despidiendo pero no sin decirte que no olvides dejarme tu comentario tu like y si eres nuevo por el canal y has disfrutado este video no dudes en suscribirte también recuerda que puedes encontrarme en instagram como arroba aria-ver.de y con los rayitos del sol de la tarde te prometo que nos vemos prontito prontito en un nuevo video así que hasta la próxima chao y con los rayitos del sol de la tarde y con los rayitos del sol de la tarde y con los rayitos del sol de la tarde y con los rayitos del sol de la tarde y con los rayitos del sol de la tarde